Hola a todos y muy bienvenidos a otro video de Free Fire Esto lo estoy grabando, así que es un video dedicado para este canal Hace mucho no hacía esto No sé por qué tengo esto abajo Esto tiene una razón, tiene un motivo A ver, yo voy a seguir subiendo el contenido como lo vengo subiendo Pero, como ahora estoy en Andorra Si no vieron el video del setup Si no vieron el video del viaje a Andorra Porque sí, ahora estoy del otro lado del charco Les recomiendo que los vayan a ver para estar en contexto Tranquilo que el próximo video es Cómo estoy jugando en región Sudamérica con pin Para que vean que, obviamente, tengo ciertas dificultades Pero voy a poder seguir jugando con Ferchito, con Araña, con Estre Con toda la Masturbanda Así que tranquilos Pero además de todo eso, va a haber contenido dedicado de la región de Europa Porque estoy acá, quiero aprovechar Y ustedes me pueden poner creadores de Europa Con los que quieren que colabore A mí me gustaría saber, me quiero integrar a la comunidad de Europa también Y eso va a estar muy copado Así que espero que lo disfruten Vamos a crearnos una cuenta en región Europa por primera vez Evidentemente ya me la creé para ahorrar un poquito de tiempo Y ahora lo que hay que hacer, Bebeto Uy, región Europa, Insta Aclaro que sí, hay mucho eco en la habitación Me mudé hace poquito Vayan a ver los videos en vez de hacer preguntas Y síganme en Instagram para no perderse de nada Porque si no te enteraste que me fui a Europa Es porque no me seguís en las redes ni en mis dos canales Bien, nombre Les va a parecer muy gracioso Pero lo pensé y me voy a poner Puedo ponerle Kendorra Kendorra, what the fuck Obviamente esto después lo vamos a poder cambiar Así que quédense tranquilos Kendorra Hashtag humor Hashtag que no estaría escuchando el juego Ahora sí, Bebeto Bien, nos dieron ropita que nos vamos a tener que poner Porque en esta cuenta no tenemos absolutamente nada Es como comenzar completamente de cero Y creo que es medio macabro Tengo que ser nivel 8 para poder jugar clasificatoria Así que lo que vamos a hacer es jugar esta partida rapidita Y después ya van a ver una clasificatoria siendo nivel 8 Vamos a subir contenido bastante diario Y contenido dedicado en la región Europa Espero que tenga su apoyo Porque estoy muy emocionado Con muchas ganitas Repito, el contenido que vengo subiendo Se va a seguir subiendo Porque es lo que somos Es nuestra comunidad Son mis amigos Y aunque me mude a Magadascar Voy a dejar de jugar con ellos Quédense tranquilos Pero no está mal Variar un poquito Y ver cómo van los muchachos De la región de Europa Acá ya vemos que son la mitad bots Así que Llego a morir en esta partida Y cancelo todo No van a ver este video Obligatoriamente tengo que ganar la primera partida Porque si no A ver, se me va a caer todo el pelo Súper rapidito Igual va a ser Tuk, 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 tuk Y clasificatoria Insta Así que prepárense Porque ahora por mes Básicamente vamos a tener Dos videos subiendo a Heroico Uno en Europa Y otro en Sudamérica Obviamente me voy a tirar en clock Porque Tu cuerpo lo sabe No vamos a tener aditamentos No vamos a tener mascotas Va a ser todo absolutamente nuevo Así que vamos a ver Qué pinta Cayendo con Flow Eso más que seguro Y vamos a ver Cómo funciona el preciso Del otro lado del charco Ya de por sí Cae súper lento amigo Necesito el águila Como vamos a jugar habitualmente Vamos a poder comparar ambas regiones Muy chévere Muy copado Bien, hasta el momento Tenemos pito nomás Jugando a 47 de pin Cómo voy a extrañar Jugar a 47 de pin En Sudamérica No, me falta No tengo la skin del dragón Amigo Tranquilo Take it easy Se me ve el casco Bien, acá se me fue uno Obviamente son bots No esperen tremendas kills Porque no voy a ir Super tryhard Mínimo 15 kills Mínimo Pero para eso Lo tenés que ir a buscar Insta Y se complica Porque se matan entre ellos Oh Perdón Pero eso sea un bot o no Fue básicamente como No sé amigo Ver a través de las paredes Perdón Me emociono Me emociono Ese es el one tap Que me gusta Está la parte en la que Te vienen a buscar los bots Pero no aparecen Ya después nos movemos Para pick Porque a pesar de que Sea contra bots La quiero ganar Amigo Porque tryhard siempre La pregunta es ¿Habrá algún ser humano Jugando esto? O estoy jugando 100% Contra la máquina Nunca lo sabremos Lo veremos en el próximo episodio Del hombre araña Nos vimos Después la gente dice Eh no es fácil Jugar al Free Fire Claro amigo Porque estás jugando Contra bots Y es lo que no entiende La gente ¿Entendés? Después juegas Contra gente profesional Y te dan vuelta La cara de un sopapo Así cualquiera ¿Qué haces Raúl? Agachado acá Amigo No peguen un tiro Culiao Claro Este es mi rango Creo Trato de usar a Loki No lo tengo Me voy a tener que Acostumbrar a todo No se maten Entre ustedes Que quiero kills Prácticamente estoy Llamando a la gente Amigo Es como tipo Vení a matarme Por favor Mi récord de kills Creo que fue 17 Y jugando contra gente potente Así que ojo Ojo que no estoy tan mal Está como compliquete Y la paja va a ser Subir a nivel 8 Amigo Me vas a decir Que los primeros tiros No le dieron en la cabeza Amigo Ahí te das cuenta Que este juego A veces es una fantasmeada Amigo Vieron volar al monster Sabes que ese No tiene pinta De ser Yo me llevo A morir acá Y me muero Muerto Señor botsito Ya quisiera Que me vas a matar Ya quisieras Brother Bueno y falta uno Habrá que buscarlo Esperemos que no me mate Porque está complicado Si no Voy a quedar muy mal Borro mi canal De Free Fire Emote Ay no tengo emote No A ver que hay en la región Esto existe Esta es que todavía no salió Yo tengo la de la chica Pero no tengo la del chico Y esta mina tampoco la tengo Dependiendo del apoyo que le den Es si pongo diamantes acá o no Vamos a abrir las dos cajitas A ver que nos toca Bueno la mala suerte Me sigue Andorra Me sigue a todos lados Nuestra nueva arma Insta Y si vamos a equiparlo Amigo si estoy más pobre Claro cambiar de región Cambia absolutamente todo hermano Alta katana Alta katana Está potable amigo Vamos a gastar el primer ticket En la región Europa Obviamente no nos va a tocar nada Si nos toca sería una locura amigo Esa es mi suerte en la vida No pasa absolutamente nada Y ahora si nos vamos a teletransportar En el tiempo Vamos a subir a nivel 8 Y vamos a comenzar Con las clasificatorias En esta región Transición Región Europa Hay una cantidad de cosas Muy distintas Subir a nivel 8 insta Se puede empezar a rankear Clasificatoria en Europa Que Andorra No sabía como ponerla amigo Compralo Dependiendo de cuanto apoyo Tenga el video Es si cargo no diamantes Miren lo que hay en el look royal Bueno está este Está la muchacha esta La incubadora La XM8 Esta SBD Intenso Y este versión masculino amigo Amigo mirá ese brazo Yo no sé si va a salir en sur Pero está ahí la boludo Amigo esta skin está rota Que la saque dice Me van a llevar para el lado oscuro amigo Bien es por acá Es por acá Es por acá Igual amigo tengo dos tiros O sea no me va a salir ni de casualidad Y vamos a tirar amigo Ya fue A ver si me sale piola Si no ya fue Ni por p*** Ni de casualidad que me va a tocar No me tocó Acá vas a dormir la siesta Me cambio de región Incluso me caga Garena Y me está dando toda ropa femenina amigo Último F F en el chat F Es farda El chino Era obvio Pero bueno tranquilo Ya lo vamos a sacar Tenemos tiempo 11 días Nana soy todo un bot Pero esta facha No se consigue en todos lados hermano Y se comienza la clasificatoria intenso Vos sabés Ferri Igual al principio van a ser fáciles la partida Pero se comienza de cero amigo Mirá estos son más bots que yo amigo Las primeras partidas van a ser macabras Pero bueno hay que subir Planeo llegar a heroico en las dos cuentas amigo Yo lo digo de onda Si no la gano Cancelamos el video Todo Me acuerdo cuando recién arrancaba en frío Me hace acordar a esto Literal 100% real No fake Un link mega Hojaldre Se le ve el casquito y el chaleco amigo Que lindo Todo un novato Eh aviso que yo no sé jugar sin aditamentos I don't know Hay uno acá arriba Uh pará Son gemelas boludo No me hagas eso que me asusto amigo Es bot si rugea de golpe Mirá ve Esto es un bot Yo supongo que habrá alguien ahí Algún muchacho dando vuelta No hay nadie Pumba Copeta de dos tiros Pumba Da fiaca arrancar de cero Si no arrancaba de cero No iba a pedir que me cambie la otra cuenta Porque es para jugar en sur la otra O sea no voy a pedir que me la muevan Ni de casualidad Y tampoco que los de Garena me quieren mucho ¿Viste? Entonces se complica un toque Primera partida en clasificatoria Vamos a esperar a subir un toque No bueno Por no Señor botsito ¿Cómo anda? Tanto tiempo Que nada me parece Parezco bueno amigo Jugando contra bots Nada una locura Esto es una locura Uy mira allá hay otro Pum 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 En cartón estamos amigo Ese muchacho muy botito Pero le estaba apuntando a alguien De onda Un samaritano Dije yo Boludo No hay pared de ciglú En cartón 3 Boludo Que no me aparecen Se curaban el descampado Estoy reviviendo viejas épocas Uy hay uno acá atrás Todo amarillo manito Todo amarillo Uy no veo un pomo Uy no veo nada amigo Como que la mira al 2 Está super blurriada En el medio Vamos a matar a los que están Acá atrás Que hay 2 Antes de que se maten Entre sí Por favor Yo creo que igual Subimos de rango rápido Uy soy más malo Maleta maleta Estas partidas se pasan rápido Igual Como que está en Chile Está en Gucci No la pija No tengo coso Me va a atropellar Boludo ¿Por qué me hizo coso? No me va a hacer nada este No para No tenía pinta de bote Pero yo no creo que Nada Streaming sniping acá No creo amigo No sé Me pareció medio raro Los movimientos que hizo Quería hacerle un one tap Y no me salía amigo F me resigné Me he resignado Hay uno por acá abajo Uy este me mata Este nuevo O tal vez no Pero bueno Que no tenía mucha pinta De bote el muchacho Gucci Que ahora no tenemos a lock Entonces se complica un toque ¿Viste? Uy de acá no veo nada No veo un pingo Ura Oh el pingo A ver si le salvo la vida No Uy se murió Se murió pobrecito Boludo Tengo que volver a pica Alta fia acá amigo Che posta que no hay paredes de iglú amigo En rango cartón no hay paredes de iglú Vamos a subir Aunque acabamos de baja Quedan siete muchacho Amigo yo le estoy viendo la cabeza Boludo Ahí está por favor Me tengo que comprar la lente culo Salió mejor A3 Oh no No me mata Me mata Oh shit Pará No me grité amigo Atrevido Redenso este bote amigo No 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 Pará intenso Uy Inmoló ese Te das cuenta que es bote Cuando ni se cubra Ni se cubre Nada amigo A ver a ver ¿Para dónde vamos boludo? Che acá hay uno boludo Uy no lo vi ni dibujado Eso ¿Por qué corría boludo? Nada que ver Tampoco da ir al aire libre ahí Tipo al escampado Porque yo veo que te cruza un botsito Que se va a usar la escopeta Y te deja permabaneado amigo Uy No jodeme que se está disparando con el otro amigo Quería hacerme 25 kills boludo La pu... Vení culiao Uy no levanté nada amigo Y no tiro emote Porque soy pobre No jodeme que se está disparando con el otro amigo No jodeme que se está disparando con el otro amigo No jodeme que se está disparando con el otro amigo No jodeme que se está disparando con el otro amigo No jodeme que se está disparando con el otro amigo No jodeme que se está disparando con el otro amigo No jodeme que se está disparando con el otro amigo No jodeme que se está disparando con el otro amigo No jodeme que se está disparando con el otro amigo No jodeme que se está disparando con el otro amigo No jodeme que se está disparando con el otro amigo No jodeme que se está disparando con el otro amigo